Bulería, bulería Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Te escribo enamorado desde que te vi Tienes ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva que no fuera nada El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ganar, sí Abrilía, blería Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi